Bueno, y ya lo hemos anunciado, así que le damos la bienvenida a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo a esta fría mañana de arriba, gente. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Hoy te queríamos cambiar la columna. Danilo quería hablar de la marihuana aplicada a la sexualidad. Marihuana y sexo, ¿de parte de la mano o no? Verónica Chevalier quería hablar del frío aplicado a la sexualidad, pero la realidad es que habíamos dejado la semana anterior planteado el tema de la sexualidad a posteriori del cáncer de mama. Y bueno, y se venía, y lo habías anunciado, ¿qué pasaba con la sexualidad luego del cáncer de próstata? Exacto. ¿Y qué es lo que acontece? Bueno, muy bien. En primer lugar, sabemos que ante el diagnóstico de este tumor, del cáncer de próstata, hay un impacto psicoemocional muy importante en el varón y en su pareja, más que nada por lo que afecta al riesgo de vida y las posibilidades de sobrevida. Muchas veces no se habla de una gran preocupación que tiene el paciente porque es conocimiento popular y es de bastante frecuencia que luego de un tratamiento de un cáncer de próstata puede estar afectada. La respuesta sexual. La disfunción sexual más frecuente es la disfunción eréctil. Y el paciente porta un montón de creencias, de miedos, de preocupaciones en cómo será su vida sexual después de este cáncer. Y muchas veces no se anima a planteárselo a su médico tratante, no se anima a preguntar porque, bueno, se supone que ambos van a estar centrados, y por supuesto que es la prioridad, sobre la sobrevida del paciente. Entonces parecería como que es un tema trivial o que no correspondería preguntarle a su médico sobre cómo va a estar su función sexual durante el tratamiento y post tratamiento. Y sabemos la importancia que es para el varón, sobre todo el poder lograr la erección viviendo en una sociedad donde la sexualidad es más bien falocéntrica. Entonces, frente a la creencia de que la erección quizá va a estar afectada y que muchas veces lo transmiten como quedará impotente, le genera un impacto psicológico muy importante, que es importante entonces habilitar a este paciente, tanto desde la pregunta inicial del médico, de que, bueno, qué dudas tiene sobre su sexualidad, qué temores tiene, a también ser habilitado el paciente a hacer las preguntas pertinentes, más allá en las diferentes etapas que se ha enfocado el tratamiento. ¿Y cuál es, en definitiva, la reacción que se tiene? No sé si existe estadística al respecto, no sé si tiene que ver con el tratamiento al que ha sometido el paciente, o si cada individuo responde de manera diferente a ese tratamiento. Muy importante. En primer lugar, por supuesto que es paciente a paciente. Cada individuo va a responder de diferentes formas de tratamiento. También va a depender, por supuesto, del diagnóstico. No es lo mismo, por ejemplo, si es un tumor grave, invasivo, y que amerita una cirugía radical, una prostatectomía que se llama radical, no es lo mismo que si va a ser parcial. La cirugía puede llegar a tener un compromiso sobre los nervios que inervan al pene y que están encargados de la fisiología de la erección. O también un compromiso de los vasos sanguíneos que hacen a la vascularización de la erección. También la quimioterapia, si se llegan a usar antiandrógenos, sabemos que puede producir una disminución en la secreción de los niveles de testosterona, y que eso puede, por supuesto, impactar sobre la función de la erección, pero también puede disminuir la libido sexual. Y el paciente, frente a esta realidad, si lo conversa con su médico, por lo menos va a ir viendo qué expectativas va a tener. Si es una quimioterapia, cuánto tiempo le va a llevar poder rehabilitarse y poder esperar recuperar esa función sexual, que puede llevar desde semanas hasta meses, hasta años. Entonces es importante siempre conversarlo con el médico. Y puede llevar un año, puede llevar semanas, meses, un año, a veces más. Entonces el médico lo puede ir orientando. ¿El tratamiento es solo psicológico o es ayudado de repente por algún tipo de químico? Bien. Lo primero que tiene que hacer el paciente y su pareja es, luego de determinado el tratamiento, más allá de los controles, explicarle a su médico, a su urólogo, cómo se encuentra su función sexual, que puede tener una disfunción eréctil severa, una falta total de deseo sexual, y plantearle a su médico, bueno, ¿qué puede hacer? Es recomendable esperar, es recomendable ya empezar un tratamiento para recuperar la erección. Entonces muchas veces el urólogo lo que le va a indicar es que hay que esperar un tiempo que el médico indique, que pueden ser semanas, como decíamos, pueden ser meses o puede ser un año, y después recién empezar a ver cómo está esa función sexual para poder hacer recomendaciones, por ejemplo, de primera línea farmacológicas, como el sildenafil o el tadalafil, y esperar también con paciencia a ver cómo le va a ese paciente, porque muchas veces en la ansiedad de poder funcionar, de recuperar, ellos tienen como la expectativa de recuperar, o el miedo de perder la sexualidad normal que tenían antes del tratamiento. Claro, pasa que, digamos, comparando con la charla que teníamos anteriormente, a diferencia del caso de la mujer, porque físicamente y visiblemente hay una falta, luego de lo que es un sometimiento a una cirugía, en el caso del hombre eso no se percibe, pero sí está, supongo, en el tiempo inmediato de la cirugía, el miedo de decir cuando me ponga a prueba, nuevamente en la sexualidad, el ver cómo me va a ir con mi pareja, ¿no? Sí, sí. Porque supongo que el soporte psicológico va a ser determinante. Sumamente importante, Danilo, porque incluso a veces, cuando estos pacientes llegan a la consulta, muchas veces, por supuesto, generalmente se lo han planteado a su médico, a su urológo, pero al no tener un resultado con el tratamiento farmacológico, que lo han probado una, dos o tres veces, enseguida buscan una ayuda, por ejemplo, de una clínica particular, como en Plenus, pero muchas veces no se han dado el tiempo suficiente para restablecer esa función sexual y volver incluso a planteárselo a su médico de que todavía no han tenido esa respuesta. Entonces, es importante también hacer ese acompañamiento de espera. Por supuesto, también el impacto psicológico muchas veces puede ser hasta la causa principal de esa disfunción eréctil, donde ya viene con ese temor y esa ansiedad desde antes de las intervenciones, de la cirugía, la neuropoterapia, ahí está, que venga bloqueado, o muchas veces agrava las causas orgánicas también porque la angustia y la ansiedad no le permiten estar dentro de una relación sexual con total disposición, con tranquilidad, centrado en los estímulos eróticos. Entonces, si no logra una excitación, no va a lograr tampoco la erección, más allá del tratamiento. Entonces, es importante darse el tiempo para esa rehabilitación y, por supuesto, también uno de los enfoques que hacemos psicoterapéuticos, sexológicos, psicológicos y en equipos siempre interdisciplinarios, de la mano de la oncosexología, que sabemos que es una subdisciplina de la medicina sexual, es también mostrarle a ese paciente que es importante que recupere su vida sexual activa, no importa que la erección todavía no funcione, hay otras formas de disfrutar de esa sexualidad, con estímulos físicos, eróticos, románticos, sin tener que llegar al coito. Claro, y acá es fundamental el trabajo con la pareja. Por supuesto. Porque, obviamente, allí hay mucho... Daría para otro capítulo hablar justamente de lo que significa el tratamiento y el trabajo a desarrollar con la pareja. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Rosana, una vez más. Muchas gracias, Marta. Por tu presencia aquí en Arriba Gente, la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, junto a nosotros en la mañana de nuestro programa. ¡Gracias!